favor de no subirse que había visto una agencia que te impidiera subirte a las motos que venden esta debe ser muy especial algo debe de tener que la convierten en única para que le pongan favor de no subirse tú tienes la respuesta verdad como te va buenas tardes porque nos impide gozar de esta moto es una moto especial es una moto fabricada por indian antes de fusionarse con la marca polaris es una moto especial es la 7 de 35 o sea fue la última edición antes de esta mancuerna con esa otra empresa así es antes de cerrar puertas como indian o que abrir nuevamente con la fusión con polaris a ver escuché mal 7 de 37 dijiste 7 de 35 de 35 o sea realmente es una joyita esto que tienes aquí así es que moto es dices es una springfield ok con motor por power plus ciento 105 centímetros cúbicos cierto 105 pulgadas 105 pulgadas si veo el motor distinto es que bueno no me he clavado mucho en los que manejan ustedes pero se ve distinto tiene alguna peculiaridad el motor y es un motor danés no es el que traemos ahora el el vituín que traemos ahora en las motos actuales es un motor que que manejaban anteriormente le llamaban el tapa de corcholata es cierto tienes toda la razón si parece una corcholata correcto y esta es la 7 de 35 así es supongo que esto se lo puso el dueño no es parte de la moto así salió así salió al forjas ya venía con todo algún toque vintage qué año es esta moto es 2013 2013 en el 14 es cuando se funciona con polaris entonces ya está que tan que tan rodada está la tienes en venta realmente decir la tenemos en venta es una moto que estado parado mucho tiempo es como como tal como una joya el cliente no la mueve la tiene la ha tenido muy con muy poco uso la verdad es que vale la pena y es que se ve bien fregón mira los acabados de la piel medio avejentada no para que se vea más más vintage que bueno ahí como lo ves ya tiene 10 años casi casi 10 años las alforjitas con a mí no me gusta mucho esto pero hay raza que lo vuelve el loco claro claro las barbillas no clásico de los toperoles con el con el indio tiene el indio adelante tiene que debe tenerlo si te fijas en el faro delantero es tipo gota que no lo manejamos actualmente es cierto está ovaladillo si tiene estos talles muy muy padres de la que lo había visto esto nunca lo había visto este detalle trae sus faros de niebla el windshield y el indio que prende además debe ser de los que prenden verdad este caso no este no prende esto lo tiene las más modernos aunque está ya por el año todavía no no le ponían a traer que ya es invertida así es o sea lo que le hace más cómoda esto que es 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 digamos ya touring y es de viaje ya es una touring claro es una entre una crucer y una touring ya sí porque tienes allá las que traen turpac y alforja rígidas y todo pero es que mira me quedo callado hubo porque si trae demasiados detalles trae un cromo perfecto realmente el que te la dejó a consignación no no la uso sabía lo que compró mira está acabado bien escondidito todo lo de allá este huequito estoy sorprendido con el detalle de las corcholatas bueno le voy a adivinar el precio hubo a ver por acá echen un vistazo a ver si alguien se anima traen el el portavasos en en las defensas no sé si sea cómodo agacharte hasta acá estirar la mano hasta acá aquí trae algunos detalles que que son reparrillita parte de su personalización es para un lobo solitario no trae posapiés para el acompañante si trae sus posapiés así trae a son estos aunque ya que cuando cuando no convences a tu esposa de quedarte ándale súbete ponte y le pones la almohadita o cambias la parrilla por el asiento exacto yo creo que esta moto considerando que es la número 7 de 35 de las últimas que se hicieron en india en india de forma pura qué te gusta 900 mil pesos por ser un tesoro no la tenemos ahorita en promoción él es esta moto es una moto semi nueva es de es de un cliente nuestro y la estamos vendiendo en 600 mil pesos 600 mil son como 30 mil dólares no para que no es una parte del mundo 30 mil dólares que harían ustedes con 30 mil dólares se compraban esta joya que les voy a decir algo puedes hacer con ella lo que tú quieras pero las reglas de etiqueta marcan que no la podrías usar no mucho porque le estás dando en la torre a una joya histórica verdad o sea es decir la puedes comprar pero preferencia alguien que tenga otra moto que está para disfrutarla para tenerla como en un museo en un exhibición lugar de exhibición exactamente pero bueno obviamente la puedes usar es disfrutar claro qué dice aquí son clases que es vintage vintage bueno no es mi estilo siempre pensado que esto es como para viejitos aunque ya ya estoy próximo a llegar pero bueno si alguien le gusta y hay muchos amantes de las indias y tratándose una rareza pues que vengan aquí donde están ubicados estamos en carretera nacional 9 10 colonia palmares y los esperamos sí o ya es santiago no monterrenuela y aquí pasan toda la raza todos los domingos de verdad sí señor se van a las rodadas su cafecito y de aquí a su ruta se van de rodada este desayunan santiago allende montemorelos exactamente bueno ya andaremos pronto nosotros y si se topan esta pronto lleguen con el dueño y díganle ya sé qué moto es porque la vi con josé gonzález gracias hugo listo vemos placer